Siempre he pensado que los truenos Algunas veces cuando son muy fuertes o potentes Es la voz de Dios enojado Y cuando son suaves o tristes Son las quejas de un padre Por ver la humanidad Lleve suavemente Y esa lluvia está tirando Los pétalos de las flores Del hermoso durazno Al momento que caen Hacen una alfombra hermosa De pétalos Color de rosa Pocas personas Admiramos La naturaleza Y sentimos Que somos parte de ella ¡Joder! ¡Joder! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.